No, yo creo que más que cuentas es saber de lo que nos estamos jugando. Saber de que, como vuelvo y lo digo, que no hay margen de error, de que sí o sí es querer sumar día tres y de seguir pensando en poder volver a disfrutar una linda final. Y así mismo seguir pensando en poder caer campeones. Y bueno, esperemos poder estar a la altura y no tener ningún error. Y por lo hecho, aprovechar los errores de los rivales y poder concretar y poder obtener esos lindos resultados que tanto anhelamos. Lo que me acabas de decir de la cinta de capitán, creo que uno sí ha ido ganando ese espacio. Creo que independiente de que la tenga o no la tenga, creo que uno en la cancha es donde uno tiene que mostrar dentro y fuera. que tiene uno que poner ese ímpetu y ese ejemplo para uno poderse ganar esos espacios. Y bueno, eternamente agradecido con el grupo, con los profes, de uno poder tener esa cinta. y bueno, aquí estamos y poder estar y seguir aportando ese granito de arena tanto dentro y fuera de la cancha, de seguir siendo ese ejemplo o esa persona de referencia y que lo sigan viendo uno así. Y bueno, ya de respecto al rival, lo que no nos podemos equivocar porque ahorita no hay margen de error en ningún aspecto. Esperemos poder seguir y estar en la altura en la que seguimos y seguir correspondiendo como nos toca. Que es seguir sumando y tratando de seguir sumando ya tres. y bueno, y aprovecharnos nuestra casa, que es donde nos tenemos que hacer más que fuertes, con nuestra hinchada, con nuestras familias. Y bueno, y todos nosotros los compañeros también que nos apoyemos y podamos estar ahí en pie. La verdad que primeramente, muy contento por el proceso que se ha venido viviendo aquí en la institución, de que hace un tiempo era un sueño, y bueno, creo que los sueños sí se cumplen y aquí lo estamos ejerciendo, sudando la camiseta como se debe decir cuando nos toca. Y ya respecto a las lesiones, lastimosamente, como tú lo dijiste, el día de la Superliga tuve esa lesión y me costó un poco más por, no tanto por el tema de la lesión, sino el tiempo que requería esa lesión. Entonces, que no se podía uno afanar a los protocolos, a nada. Entonces, creo que se ha ido llevando de la mejor manera de que un partido sí aparezco, el otro no, otro que voy a estar en el banco, todo con calma. Entonces, yo creo que ese es el protocolo que se ha venido manejando y creo que mientras que me adapto y tengo ese reacondicionamiento como debe ser de que pueda estar en todos los partidos y podamos estar en óptimas condiciones. Y bueno, con la ilusión igual de poder seguir aportando esos granitos de arena y más por el momento que se está viendo en el equipo, en lo que nos estamos jugando, en los torneos que estamos. Entonces, creo que no hay que dar ventaja de nada y bueno, seguimos llevándose ese protocolo así despacio. Creo que tenemos una competencia sana aquí en el grupo, independiente de que juegue uno o juegue el otro, sabemos de lo que nos corresponde y lo que debemos de hacer por el grupo. Sea que juegue Zapata con Aguirre o sea que yo juegue con Aguirre o juegue con Zapata o con Castro, hay veces que nos ha tocado jugar los tres, por decir en Lima, nos tocó jugar los cuatro, bueno, tres, perdón, porque, bueno, con lo que hubo, con lo que pasó. Entonces, yo creo que hemos estado finos, independiente del que juegue y bueno, siempre es pensando en pro del equipo y creo que eso es lo que se quiere y lo que se requiere y donde esperemos estar y seguir así finitos para todo esto que se viene tan lindo y lo que estamos haciendo y seguirlo disfrutando de la mejor forma. Y ya respecto a lo otro, desde Marquitos, pues lo conozco muy bien, cómo es él, igual hay que tener un cuidado con él y con todo lo que son los jugadores de Águilas. Pero bueno, yo creo que para eso trabajamos, nos preparamos y bueno, como te lo dije y como lo dije ahora, poder estar en esa linda alza y poder seguir por ese mismo sendero y estar ahí en esa linda lucha, en ese lindo disfrutar y bueno, que estas instancias no las juega siempre uno y bueno, estar a la altura y poder estar ahí, poder sumar. No, estos días no he tenido ese contacto con él, pues, por lo mismo. Yo ahora somos muy panas, muy amigos, pero ahora es mi enemigo, como es el dicho. Después de la cancha, ahí sí ya volvemos a ser amigos, compañeros y bueno, ahorita me tengo que jugar en lo mío. ¡Gracias!